buenos días y bienvenido a mi canal dragón donde justamente le damos ideas también miren esto que justamente es este tris o en otro país que le conocen como superglue como superglue se dan cuenta superglue eso que pasa te pegas ya lo que pasa es cuando uno es que uno te chorrea de tris o de superglue inmediatamente lo que tienes que hacer es meter el agua no va a dar tiempo que seque meter el agua y no dar tiempo que seque porque esto está hecho de un material de resina y la resina con el agua se vuelve porosa cuando está fresca pues si ya está ya seco ya no una vez que esté mojado y vas a sentir poroso pero no tanto lo que vas a hacer es lo siguiente vas a hacer una cacerola meter agua no que no esté hirviendo que esté caliente a lo máximo que soportes pero no que te queme la mano y una vez que quede ser unos 70 grados 80 grados más de eso no vas haciendo miren 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 esto va sacando suavemente que no tenga filo por eso siempre es bueno meter el agua porque porque si tú esperas que seque ya se te pega bien a la piel y ya aumentos acá te va a sacar la piel también entonces esta es una idea una vez que te mojas o te o te cosa esta vaina o se te pega a caminar o se te pega esto te pega el super blue o el tris obviamente está en taño lo que tienes que hacer es e ir moviendo 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 e ir sacándolo suavemente meter agua caliente en la mente y va a salir va a salir suavemente no lo hagan fuerte nada suave con un poquito de presión nada más pero no para no cortar la piel sino para sacarlo ahorita está limpio y va a salir más y esto es paciencia nomás con mucha paciencia para suavemente no ponernos a cortarse la idea no es cortarse suave nada un cuchillo que no tenga filo mejor y va quedando va quedando algo de lo de lo del super blue entonces una vez que salga no queda por uso tu mano ni va a arañar porque el super blue sale sale solamente lo único que tienes que hacer es con un poquito de perseverancia y sacarlo y ya sale con agua tibia vamos a calentar un poquito calienta por rápido calienta para que se suelte me está soltando calentando un poco ok ya está caliente vamos a seguir limpiando y sacando va saliendo 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 va saliendo 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 hasta que no haya ni una ni una ni una ahí está calentando apago ¿Ven? vamos a salir limpiando caliente ya ahí nomás y y ahí va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo y va quedando y lo que queda es así pues nada más y va sacando y va sacando y va sacando y va sacando hasta que ya no queda prácticamente nada del no queda prácticamente nada del no queda prácticamente nada del hay que ir sacándolo con suavidad nada más suave suave nada más pero te puedo hacer como queda la ollita como queda la ollita como queda la ollita igual acá y voy sacando esto también con mucha suavidad un rarito unos cuantos segundos ahí y nada más y como ven y como va quedando acá todo eso miren estoy quedando suavemente no lo apresione mucho que no saca la piel la idea es no saca la piel hay que sacar solamente el este pegamento y nada más un poquito de paciencia nada más no sale agua caliente cuando está fresco cuando te cae recién la mano metertele al agua fría al frente la mano ¿para qué? para que el pegamento se amplíe ¿por qué? porque va a captar el agua también no va a captar solamente la mano sino va a empezar solamente a captar tu piel y lo que va a pasar va a ser lo siguiente que va a ser más difícil sacarlo y al ser más difícil sacarlo va a ser más complicado es por ello que recomiendo esto justamente meter el agua a la mano directamente una es que esté con el pegamento fresco no es para que seque ni meter papel higiénico ni trapo no al frente meter el agua vas a sentir que el pegamento como que se vuelve medio grasoso y medio este melcocho melcocho melcocha ¿no? medio pegajoso pero ya no va a pegarse y siempre tenemos manos sueltas o sea los dedos sueltos no los unas mientras está en el agua no los unas trata de moverlo muy bien trata de moverlo un poquito pero no unirlo porque se te pega y una es que ya esté ya más o menos unos 10 a 15 segundos en el agua recién no lo sacas y pones ya te seca la mano y pones ya este a tratar de limpiar con el agua primero fría unos cuantos segundos más y de ahí prende el agua caliente para que vaya saltando y al final con un cuchillo ¿no? con un cuchillo y el agua caliente que te vas limpiando un cuchillito y va saliendo te dan cuenta ahí está saliendo todo lo que es la porosidad entonces ya no va a quedar aquí por ejemplo ahorita van a ver que voy a sacarlo miren como va quedando sale rápido prácticamente ya no hay nada suavemente no lo presumes con mucha fuerza y no hagas esto esto no hagas no hagas eso porque ahí si te cortas de acá para acá tipo como fritarse algo similar para las personas mayores los niños bueno con sus padres lo hagan ellos no pueden hacerse porque es peligroso esto para un niño un niño no debe hacerlo sus padres les ayuden eso sí les recomiendo para una persona mayor de 18 años solamente así suavemente y meten un rayito el agua caliente para que el pegamento suelte un poco y al final queda y aquí queda el agua caliente es pegamento nada más y lo voy sacando si ya ves que el pegamento se pone un poquito pesado hasta acá meten el agua caliente espera un rato no 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 dejo un rayito ahí y vuelvo a intentar ya prácticamente salió ya prácticamente salió no no hay nada suavemente nada más no con fuerza porque puedo volar suavemente nada más como ven suavemente no y nada más no 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 si todavía no porque si no si hago esto ahí si me corto eso no es lo más recomendable este cuchillo es láser en particular porque puede ser cualquier cuchillo como ven ahí ahí lo pueden ver ahí ahí este los recibos que quedan de pegamento suavemente 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 pegamento donde está acá lo ves tratando de sacar pero no lo hago de frente así yo que pasara si yo esperase que seque el pegamento de mi mano y de frente el trato hacer lo mismo con el cuchillo me saco la piel por eso es bueno siempre es bueno primero si está el pegamento fresco recién que te cayó la mano inmediatamente irte a a lavar las manos con agua inmediatamente el agua va a hacer que el pegamento pierda su adherencia totalmente va a bajar la adherencia y al bajar la adherencia a la piel o a cualquier a cualquier superficie lo que va a pasar es que ya no va a poder meterse y al no meterse más profundamente en la piel el suavemente más el segundo y al no meterse aquí y el siguiente es que el siguiente y el segundo lo que más todo está es que la mano y esto que estoy ahorita haciéndome, no me la hice muy bien porque pensé que no me había chorreado, es mínimo lo de la derecha a la izquierda que me chorró todo el pegamento, se levantó el pegamento en mi mano prácticamente, salió con bastante velocidad, la derecha está costando más que que se no tiene nada porque no me percaté que había caído una partecita en la punta para agarrar el otro objeto porque no se chorrea en toda la mesa, no me percaté que se había quedado una parte aquí pero ya casi no queda, ya prácticamente ya no queda, ahora termino y enseño como me quedo miren como queda el pegamento, ven como queda el pegamento no hagan esto, esto no hagan ya bajó el calor pero ya casi, ya prácticamente quedo miren ahí, miren ahí, miren ahí el pegamento, miren el pegamento, miren el pegamento no es corto pegamento, o sea que está bajado, ese pegamento, yo una vez que sale todo el pegamento, hay un pegamento ya salió casi, ya casi salió queda poquito de todo, que mostré de mano como queda cuando termino, mostré como está de mano y ahora mostré como queda de mano No, el corte no es así, por acaso, es así, no varias veces, por acaso, bueno, ahora vamos a probar, como me queda a mano, vamos a acercarme para ver, y en base a eso muestro como queda, y miren como quedó, miren, impecable, ya no hay nada de pegamento, espero que haber les ayudado con este tema, sobre el tris, como sacarlo sobre el superglucón, y ya dices vos estás una semana con el pegamento en la mano, no es así, inmediatamente lo pones con agua, unos 15 segundos, rotando los dedos rápidamente, para que el pegamento se suelte un poco, y después con agua caliente, no hirviento, con agua caliente, que he puesto a aguantar un poco 70 grados, 80, máximo, después está caliente, no caliente, no tibia, caliente, pero tibia, agua caliente y queda, nada más señores.